Decanos, directivos, distinguidos amigos y expositores, Jorge Gallardo y Alfredo Negrete, profesores de pre y posgrado, vicecónsules del Consulado de los Estados Unidos, estudiantes de pregrado y programas de posgrado, invitados, señoras y señores. Una de las grandes tareas de la universidad, que resume de modo ejemplar sus funciones clásicas de docencia, investigación y relación con la comunidad, y con la comunidad, con el sector empresarial y los sectores en desarrollo, es el análisis estratégico de las perspectivas del país a mediano y a largo plazo. Por ello, la Escuela de Negocios de la U.S., U.S. Business School, tiene en su programación la realización de eventos y actividades académicas, como foros, conferencias magistrales, publicaciones y pasantías internacionales, que expresan el carácter y el quehacer académico e investigativo de la escuela. Bienvenidos, por favor. Para esta oportunidad, U.S. Business School presenta a ustedes el foro Perspectivas Económicas y Políticas Ecuador 2011, en un afán de contribuir a explicitar y discutir la compleja problemática del país, en un contexto de globalización y transformaciones de toda índole a escala mundial, a cargo de dos distinguidos especialistas de prestigio nacional e internacional, amigos además de esta casa, Jorge Gallardo Zavala y Alfredo Negrete Talenti. Más que nunca consideramos que nuestra sociedad y el país requiere a la academia para entender sus procesos y decidir entre sus opciones el futuro más conveniente. Para no alargarnos, porque lo importante es escuchar a nuestros expositores, a quienes agradecemos desde ya su presencia entre nosotros, la modalidad de este foro se da de 30 minutos por a cada uno de ellos. En primer lugar, intervendrá Jorge Gallardo, después Alfredo Negrete, y posteriormente tendremos 15 minutos para responder preguntas escritas que ustedes nos hagan llegar y que yo leeré en público. Comienzo con la presentación de Jorge Gallardo, ingeniero comercial de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Tiene una maestría en Master Business Administration por la Universidad de Kansas, Fellow Center of International Affairs de la Universidad de Harvard. Ha sido ministro de Economía y Finanzas, ex asesor del director ejecutivo del Fondo Monetario Internacional, ex presidente de la Asamblea del Fondo Monetario y del Banco Mundial en Bangkok, miembro del Comité del Desarrollo del Banco Mundial, presidente ejecutivo del Banco del Pacífico, analista y consultor en Economía y Finanzas, editorialista actualmente de Diario El Comercio, y profesor de la U.S. Business School. Por favor, Jorge. Gracias. ¿Cómo quieres? ¿Quieres acá? ¿Cómo puedes ver? Perfecto. Pásale. Ya me fallan los ojos. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Para mí es un honor, un privilegio estar con ustedes el día de hoy para hablar un poco con respecto no solamente al futuro de la economía ecuatoriana en el 2011, en el presente año, sino hablar un poco más sobre temas que preocupan para la estabilidad económica del país y que no pueden seguir dilatándose en el tiempo, sino que hay que acometer con políticas y decisiones estos desequilibrios que se están presentando en economía ecuatoriana, antes de que sea un poco tarde. Quiero recordarles a ustedes que, para todos ustedes, que el 29 de febrero del 2000, el Congreso Nacional aprobó la famosa ley TROLE-1 que comenzó a crear el marco institucional y legal para que el Ecuador transite de un esquema monetario autónomo por un esquema monetario basado en el dólar norteamericano. Luego de la famosa ley TROLE-1 vino la TROLE-2 que reformaba una serie de leyes que fundamentalmente estaban orientadas a reforzar ese marco de transición. Y se fijó 10 de septiembre del año 2000 como la fecha máxima para canjear la base monetaria que estaba determinada en Sucres por dólares americanos. Y así culminó el proceso de canje de moneda. Sin embargo, el Ecuador, igual que Panamá, que es otro de los países dolarizados, emite moneda fraccionaria. Pero la emisión de moneda fraccionaria es básicamente para tratar de facilitar el intercambio en la economía y no como un mecanismo para emitir dinero y presionar los precios en la economía. Ahora, a noviembre del 2010, las monedas fraccionarias alcanzaban una cifra de 81 millones de dólares contra especies monetarias que estaban circulando en la economía de 4.221 millones de dólares. Es decir, que la moneda fraccionaria en el Ecuador es escasamente el 1.9% de toda la masa monetaria. Sin embargo, debemos resaltar que el Ecuador, al haber sustituido el Sucre por el dólar, perdió su autonomía monetaria. Y por consiguiente, las autoridades económicas están impedidas de utilizar los instrumentos de política monetaria para complementar el manejo de la política económica. Al no poder el Banco Central del Ecuador emitir billetes dólares para poder financiar el déficit fiscal, la dolarización supuestamente debe de imprimir, la verdad, una disciplina en el manejo de las finanzas públicas. Pero esto no quiere decir que el gobierno no pueda incurrir en déficit fiscal. De hecho, lo puede hacer. Y lo está haciendo en la actualidad. Pero las vías para poderlo financiar son a través de mayores impuestos, tasas, contribuciones, incremento de los precios de los bienes y de los servicios públicos, o mediante mayor endeudamiento público. Esto lo vamos a revisar posteriormente. Estas opciones, al ser muy transparentes en dolarización, porque no se ocultan dentro de un proceso inflacionario que causa la emisión monetaria, al ser transparentes, digo, tienen un costo, además del económico, un costo político y un costo social. Lo que hace que en el tiempo no se pueda implantar permanentemente una política fiscal deficitaria, ya que la sociedad hará uso de los controles democráticos para poner fin a cualquier intento de populismo económico. Además, es importante reconocer que el Ecuador en la actualidad no cuenta con una institucionalidad fiscal que le permite implantar una política contracíclica en momentos de crisis, ya que los fondos petroleros, ustedes se acuerdan, fueron eliminados y sus recursos entraron a formar parte de los ingresos del presupuesto general del Estado. Además, ante la informalidad económica que existe en el país, los llamados estabilizadores económicos automáticos son muy pequeños para que puedan trabajar adecuadamente y puedan estabilizar la economía en momentos de crisis. Entonces, con la dolarización no puede emitir billetes del Banco Central y con la dolarización el Banco Central tampoco puede actuar como prestamista de última instancia en caso de una crisis bancaria. Sin embargo, la ley Trolley y una de las últimas leyes aprobadas en este gobierno tratan de reforzar la red de defensa financiera o la red de protección financiera con un fondo de liquidez, con operaciones de reporto que puede hacer el Banco Central con el sistema financiero, pero en definitiva en el caso de una crisis sistémica al estilo del 98 y del 99, los mecanismos que actualmente están en vigencia serían insuficientes para poder enfrentar una crisis de esa magnitud. Ahora bien, dado esta introducción y dadas las características de la economía ecuatoriana, el análisis del comportamiento futuro de la misma en mi criterio se debería centrar en analizar las vulnerabilidades que se vienen arrastrando de años anteriores y las que se han hecho presentes en los últimos años con más intensidad. Si no se diseñan e implementen políticas que contrarresten estas vulnerabilidades, vulnerabilidades, la economía ecuatoriana enfrentará dificultades ante la presencia de choques de origen externo e interno poniendo en peligro la dolarización. A continuación, permítanme puntualizar y analizar estas vulnerabilidades. Primero, la situación del sector externo de la economía ecuatoriana. Desde los primeros años de la dolarización, la balanza comercial no petrolera ha sido negativa. Así, por ejemplo, en el año 2003, la balanza comercial no petrolera fue negativa en 1905 millones de dólares y la balanza petrolera fue positiva en 1874, cubriendo el desempeño no petrolero. En el año 2009, el déficit de la balanza no petrolera ascendió a 4.931 millones de dólares debido al incremento de los precios internacionales del petróleo, la balanza petrolera registró un superávit de 4.630 millones y más o menos también equilibró un poco la balanza comercial. Un déficit. Pero de lo que va de enero a noviembre del año 2010, que es la última información que se tiene, el déficit comercial no petrolero ascendió a 6.982.8 millones equivalente al 12.25% del PIB. Una cifra demasiado elevada que no es sostenible en el mediano plazo. Mientras tanto, el superávit del sector petrolero ascendió a 5.522 millones, por lo cual, el déficit comercial acumulado en los primeros 11 meses del 2010 llegó a 1.461 millones de dólares. Ahí tenemos un problema equivalente al 2.56% del PIB. como la balanza de pagos ustedes conocen los diferentes componentes de la misma, debe de equilibrarse, ese pago siempre cero, ¿verdad? La parte de abajo tiene que financiar la parte de arriba. Como la, el financiamiento del déficit viene por el lado de las remesas de los inmigrantes, que en el año 2009 ascendió a la cifra de 2.495 millones y en los primeros tres trimestres del año 2010 la cifra fue de 1.718 millones y el saldo del financiamiento tiene que venir por los ingresos por endeudamiento externo y por la disminución de la reserva monetaria de libre disponibilidad. Las importaciones que el país realiza ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del modelo productivo. En los últimos tres años la importación de materias primas y bienes de capital significaron el 60.1% del total de las importaciones y la importación de combustibles y lubricantes 17.8% del total correspondiendo el saldo a los bienes de consumo promedio del 22%. Por lo tanto la implantación de medidas tendientes a encarecer la importación o asignando cupos es más bien una medida de corto plazo administrativa que no va a corregir el problema que además de ser un problema estructural refleja lo que está sucediendo por el lado de la demanda agregada y por la política de subsidios como veremos más adelante. Segundo problema gasto público para que la dolarización eche raíces es necesario mantener una situación fiscal que sea sostenible en el mediano plazo es decir en dolarización mantener déficit continuos significaría aumentar de manera sostenida el endeudamiento público y o la carga tributaria lo cual tiene un límite además de la incidencia que el déficit público tiene sobre la cuenta corriente de la balanza de pago en lo que respecta al endeudamiento público nos referiremos más adelante en esta exposición los ingresos no petroleros con relación al PIB incluidos los impuestos han crecido de un 19.95% en el 2006 al 23.52% del PIB en el 2010 es decir un crecimiento de 3.57 que es importante ver ahí la presión tributaria que en estos últimos años se ha experimentado pero lo importante es ver que en el año 2007 el gasto público aumentó del 23.8% del PIB en el 2007 23.5% perdón en el 2006 al 27.4% en el 2007 sin embargo en los años 2008 y 2009 el gasto público pasó del 27 al 40% del PIB evidentemente ayudado por el incremento de los precios del petróleo pero a pesar a pesar de ¿cómo se llama? yo creía que me estaba llamando la atención a pesar de el incremento de ingresos en los años 2008 y 2009 perdón 2009 y 2010 se registran déficit fiscales es decir se gasta más de lo que entró alcanzando en el 2009 un déficit fiscal de 4.51% del PIB que lógicamente había que financiarlo con mayor endeudamiento público o con una disminución de la reserva entonces como primera aproximación el excesivo crecimiento del gasto público está generando desequilibrios en el sector externo lo que se refleja en el saldo de la cuenta corriente de la balanza de pago el motor del crecimiento de los últimos años ha sido el crecimiento de la inversión pública que dio un 4.6% del PIB en el 2006 pasó en promedio al 12% del PIB en los últimos años igualmente los gastos corrientes en remuneraciones de los servidores del sector público pasó del 7.8% del PIB en el 2006 al 11% en el 2009 y se proyecta el mismo nivel en el 2010 es decir que la demanda agregada se estimula por la expansión del gasto corriente y de las inversiones que está realizando el sector público por lo tanto dado que en dolarización el único instrumento disponible para ejecutar la política económica es la política fiscal es de suma importancia mantener las cuentas públicas en orden para no generar desequilibrios económicos como el que se está registrando en las finanzas públicas y en las cuentas externas de la nación subsidios tercer punto en algún momento se tendrá que enfrentar el tema de los subsidios a la comercialización interna de derivados del petróleo y su importación lo que está afectando a las cuentas del sector público y a la posición de la balanza comercial entre los años 2007 y 2009 se han importado un promedio de 29.8 millones de barriles de derivados al año lo que ha significado un subsidio de 4.401 millones en estos tres años hasta el mes de noviembre del 2010 se importaron 37.6 millones de barriles de derivados y el subsidio solamente en este año ascendió a 1.836 millones mientras el precio promedio del barril de derivados importados del 2007 a noviembre de 2010 ha sido en promedio 85 dólares con 75 centavos el precio interno se ha mantenido estable en los últimos años a 35.4 dólares el barril las importaciones de derivados han significado un drenaje de divisas para el país ya que las mismas representan el 18.6% del total de las importaciones además el diferencial de precios entre los combustibles que se expenden en el Ecuador y los que se comercializan en Colombia y en el Perú es tan grande que la industria del contrabando ha crecido en los últimos años asimismo el subsidio de los combustibles distraen recursos del Estado que bien podrían ser asignados a la inversión social y en infraestructura básica la racionalización de los subsidios no solo tiene implicaciones de tipo económico en esto estamos claros que son muy importantes para mantener la dolarización sino que además tiene efectos sociales y políticos como lo hemos visto en Bolivia que se tuvo que dar marcha atrás en el aumento de los precios y en Irán que se mantuvieron las alzas de precios gracias a la presencia de la fuerza pública que no permitió las manifestaciones estos dos ejemplos ponen de manifiesto que una cosa es tomar decisiones económicas como la eliminación de subsidios en gobiernos democráticos y otra en regímenes dictatoriales de ahí que el diseño para desmantelar o reducir de manera gradual el subsidio a los combustibles de uso doméstico debe hacerse con sumo cuidado para preservar la estabilidad social y política del país de ahí la importancia de informar a los ciudadanos sobre los efectos perversos que tiene el subsidio tal como está diseñado y las ventajas que podrían obtener los sectores en menores recursos con una mayor inversión social proveniente del ingreso adicional que se obtendría con el rediseño de los subsidios estos tres aspectos que hemos analizado sector externo gasto público y subsidios son temas que hay que resolver para mantener la estabilidad y lograr un crecimiento económico sostenido en el futuro ahora bien el gobierno plantea una reforma estructural de fondo la asamblea legislativa acaba de aprobar el código de la producción que sienta las bases para implantar en el país un nuevo modelo productivo el artículo 4 de la ley establece los fines de la misma entre los cuales constan los siguientes transformar la matriz productiva para que este sea de mayor valor agregado potenciadora de servicios basada en el conocimiento y la innovación así como ambientalmente sostenible y autosuficiente construir una sociedad de propietarios productores y emprendedores entonces ¿cuál es el temor en el gobierno de Correa? si nos está diciendo que quiere construir una sociedad de propietarios de una sociedad de productores y una sociedad de emprendedores y eso básicamente va dirigido a todos quienes hacen empresa en el país impulsar el desarrollo productivo en zonas de menor desarrollo productivo potenciar la sustitución estratégica de importaciones fomentar y diversificar las exportaciones y promover las actividades de la economía popular solidaria y comunitaria así como la inserción y promoción de su oferta productiva estratégicamente por el mundo es decir que lo que propone el nuevo código de la producción es implantar un modelo que se sustente en una sustitución inteligente de importación evitando crear estímulos rentistas para lo cual se presenta incentivar actividades con alto valor agregado y basada en el conocimiento y la innovación la propuesta de desarrollo productivo va más allá de lo que proponía el modelo cepalino de los años 50 ya que no se queda solamente en incentivar la inversión que sustituya la importación de bienes finales sino que promueve su encadenamiento productivo para sustituir las importaciones de materias primas y bienes intermedios que se utilizan para poder producir internamente es decir producción nacional con alto valor agregado conjuntamente se promueve el fomento y diversificación de la producción exportada el Código de la Producción además fija como política fomentar la actividad productiva promoviendo la competitividad sistémica de la economía a través de la provisión de bienes públicos como la educación la salud infraestructura y asegurando la provisión de los servicios básicos necesarios para potenciar las vocaciones productivas de los territorios y el talento humano de ahí la explicación del nivel del gasto público de los últimos cuatro años que ha puesto énfasis en invertir en mejorar la educación en mejorar la salud en mejorar la infraestructura veial la infraestructura energética comunicacional de transporte aéreo para suministrar los bienes públicos necesarios para promover las inversiones productivas y contar con el elemento humano capacitado que es fundamental para que pueda funcionar el modelo propuesto luego el código de la producción trae consigo una innovación llamada zonas especiales de desarrollo económico la sede con z al estilo de las zonas especiales creadas en la costa oeste de la china y que ha generado un desarrollo industrial y tecnológico impresionante en ese país estas zonas se considerarán como un destino adobanero para que se asienten nuevas inversiones y estarán sujetas a un tratamiento especial de comercio exterior tributario y financiero para atraer nuevas inversiones los objetivos de esta zona es promover tres aspectos fundamentales de transferencia y desagregación tecnológica e innovación para ejecutar operaciones de diversificación industrial y para desarrollar servicios logísticos y para lo cual se necesita de una infraestructura sólida la ley define el marco dentro del cual se desarrollará la política productiva pero a mi criterio omite una reforma fundamental que es la reforma al sistema financiero que debería constituirse en uno de los pilares donde se asiente el nuevo esquema productivo la internacionalización de la banca es decir su integración con los centros financieros internacionales aprovechando el régimen monetario interno basado en el dólar americano debería ser una prioridad para contar con los recursos necesarios para financiar el desarrollo crear las condiciones para promover un centro financiero internacional en el ecuador debería ser considerado como un paso necesario para consolidar el nuevo modelo de desarrollo para que el sector privado cuente con los recursos necesarios para financiar los emprendimientos productivos y el sector público con las herramientas para mantener la liquidez interna en la economía es decir con una internacionalización de la banca no se necesitan fondos de liquidez ni se necesitan encajes bancarios para respaldar ni garantías de depósitos sino que básicamente la conexión de la banca con los mercados financieros internacionales regula la liquidez interna del país a través de la demanda interna o cuando hay un excedente canalizar esos excedentes de liquidez hacia el exterior es lo que pasa no estamos inventando nada nuevo sino lo que pasa en Panamá entonces el día de hoy en vez de hacer una proyección para lo que podría pasar en la economía ecuatoriana en el 2011 me he centrado en analizar ciertos temas que son importantes de considerar para mantener en los próximos años la estabilidad y el crecimiento económico dada la ausencia de los instrumentos de política monetaria para ajustar los desequilibrios de balanza de pagos hemos utilizado para el análisis un enfoque de demanda agregada para explicar los desequilibrios del sector externo en una economía pequeña y abierta como la ecuatoriana el ingreso nacional bruto disponible es igual al superávit o déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago es decir que el nivel de la demanda interna se refleja de manera exacta en la situación de la cuenta corriente de la balanza de pago entonces utilizando ustedes como estudiantes de economía utilizando el flujo ahorro-inversión un superávit de un déficit del sector público o del sector privado se reflejará necesariamente en el saldo de las cuentas corrientes de la balanza de pago si en el agregado existe un déficit entre ahorro-inversión la cuenta corriente será negativa la cuenta corriente lo que nos está diciendo es hay un desahorro en el Ecuador si es negativo si es positivo evidentemente estamos transfiriendo recursos al exterior otra observación que es importante resaltar es que el superávit en cuenta corriente de los años 2007 y 2008 de 1588 millones y 1085 millones respectivamente se debió no solamente a los ingresos petroleros sino a las remes que ascendieron a 3087 millones y 2800 millones en esos dos años respectivamente en el año 2009 la situación de la cuenta corriente fue deficitaria entre 106.4 millones y las remesas bajaron y ascendieron a la cifra de 2500 cantidad aunque menor a los dos años anteriores fue más que suficiente para reducir la brecha externa en los dos primeros semestres del 2010 tenemos un pequeño déficit en la cuenta corriente pero si usted analiza las cuentas del sector público no financiero están consolidadas todas las cuentas del sector público vemos que los ingresos y gastos están equilibrados no hay déficit para este año por lo tanto el déficit en cuenta corriente se ha reducido por lo tanto es un imperativo mantener los equilibrios macroeconómicos mediante la implantación de una política fiscal sostenible en el meliano plazo y continuar con las reformas estructurales que cambien la matriz productiva y creen los mecanismos para enfrentar eventuales choques que podrían afectar el funcionamiento de la economía el país se apresta a aplicar una nueva iniciativa productiva basada en la sustitución selectiva de importaciones y el fomento y diversificación de las exportaciones con alto valor agregado el fomento de la inversión basada en el conocimiento y la innovación es un paso importante en el esfuerzo de cambiar la matriz productiva en el país y donde las universidades juegan un papel fundamental el incorporar a los micros pequeños y medianos empresarios dentro de la nueva propuesta productiva es un paso importante para que no queden estos sectores al margen del desarrollo tomará su tiempo ver los resultados de la propuesta ya que transformar la base productiva es una tarea de largo plazo así que los esfuerzos deben de dirigirse a apoyar la iniciativa para que la misma cumpla con los objetivos delineados como mencionaba en líneas anteriores el gran ausente en el conjunto de reformas es el concerniente al sistema financiero para lograr en el mediano plazo el desarrollo de un centro financiero completamente integrado a los mercados financieros internacionales para que el sector privado cuente con los recursos suficientes para financiar sus emprendimientos productivos las reglas están definidas ahora dependerá de los inversionistas locales y extranjeros aprovechar las ventajas que le da el modelo que se está planteando dadas las condiciones que prevalecerán en la economía internacional donde no se visualicen el horizonte de choques que podrían afectar la estabilidad de la economía ecuatoriana me atrevería a decir que el año 2011 luce promisorio para la economía ecuatoriana pero como la economía no funciona en el vacío hay que considerar en los resultados de 2011 la situación política y social que prevalecerá la cual será analizada por el doctor Alfredo Tegrete muchas gracias gracias Jorge por este análisis y a continuación presento aunque es conocido también de todos ustedes al doctor Alfredo Tegrete Talenti doctor en jurisprudencia y ciencias sociales abogado de los tribunales de la república por la universidad católica de Santiago de Guayaquil ha sido asesor de la presidencia de la república subsecretario de previsión social secretario general de la administración secretario de comunicación subdirector de diario El Comercio director ejecutivo de la asociación ecuatoriana de editores de periódicos AEDEP editorialista de los principales medios del país actualmente de diario El Comercio decano de la facultad de comunicación de la universidad de las américas UTLA Alfredo por favor ya desconecté algo muchas gracias a ustedes miembros de este panel y muchas gracias a ustedes por su asistencia mientras Jorge Gallardo desarrollaba su esquema absolutamente claro en cuanto a diagnóstico dificultades posibilidades y proyecciones en mi mente se me produjo una gran confusión en que escenario político o a que escenario político se estaba desarrollando me imaginaba sin conocer en profundidad a lo mejor un esquema tan claro debe haber tenido en las épocas de auge el general Pinochet con toda la fuerza para poder desarrollar un modelo pero si todo ese diagnóstico y con las limitaciones de la dolarización se realizan en un sistema democrático y si este es frágil la situación puede ser compleja puede ser contradictoria y para nosotros los ciudadanos contraproducentes con este enchufe que hago a la exposición de Jorge entro yo a tratar de desarrollar las perspectivas políticas en función del 2011 pero me veo obligado de partir de premisas elementales que las pongo a consideración de ustedes en el caso concreto ecuatorial hay tres puntos básicos para analizar las proyecciones en un 2011 un 2012 un 2013 antes o después en primer lugar algo que nosotros los ecuatorianos no hemos valorado en su intensidad porque es un fenómeno rarísimo y creo absolutamente excepcional en América Latina el Ecuador es un país inestable desordenado por momentos caóticos dos veces incluso con peligro en la historia de perder su integridad territorial pero es un país y creo que es el único y ojalá simplemente como contará parte académica se me encuentre otro ejemplo en América Latina es un país no violento la violencia política en el Ecuador ha sido absolutamente excepcional siempre hablo de los últimos siempre años 100 años me refiero que las últimas experiencias de violencia en grado superlativo se dieron entre conservadores y liberales con motivo de la revolución de 1895 después hemos tenido de todo pero nosotros no sabemos luego de aquello de guerra civil de insubordinación de guerrilla ni lo peor que han sufrido muchos de nuestros países y nuestros vecinos y nuestros queridos países amigos del terror de estado y en el campo periodístico al cual yo me pertenezco hemos tenido una ventaja de esta no violencia porque si bien conocemos situaciones excepcionales que han existido para nosotros en nuestro lenguaje común no es usual periodistas asesinados periodistas torturados periodistas desaparecidos periodistas exiliados no entendemos ni lo comprendemos por más vecindad todo lo que sufrieron y sufren los periodistas colombianos y hoy día no solo los periodistas sino también a los ciudadanos nos aterroriza el nombre de un país México y México Norte los ecuatorianos aunque no querramos admitirlo tenemos miedo a la palabra México y ustedes saben perfectamente por qué primera premisa importante que hay que tenerla en cuenta somos un país que no ha sufrido violencia y en definitiva esto significa que es un país que no ha sufrido y lamentablemente y ustedes lo conocen en la vida individual familiar o colectiva o ciudadana muchas veces el dolor enseña nosotros no hemos tenido traumas políticos hemos tenido desorden que es otra cosa que ha llegado casi a las circunstancias de un evento deportivo votar o subir un presidente de la república una segunda premisa que pongo a consideración para analizar el tema de las proyecciones es que en el Ecuador probablemente en otros países si sea común son muy notorios los cortes históricos y las reconstrucciones políticas de 1925 a 1948 tuvimos un corte habíamos tenido el auge del cacao la revolución liberal y el estado liberal se había consolidado habíamos crecido nuestras instituciones se habían desarrollado teníamos una cara de país cae el cacao y comienza a temblar el país y tiemble en un periodo de 1925 a 1948 que yo lo llamo corte e inestabilidad y probablemente la más costosa de la historia de la República del Ecuador porque este corte y su consecuencia la inestabilidad nos costó la invasión de 1941 la mutilación de nuestro territorio y el deshonor internacional de verse obligado a firmar el protocolo de río de janeiro el 29 de enero de 1942 este corte de inestabilidad terminó reaccionó el país y vino un periodo de estabilidad 1948 a 1961 los economistas dirán bueno ya no era el cacao ahora él era el banano pero hubo democracia hubo desarrollo institucionalidad y tuvimos una cara de país aquella cara que nos mandó el canciller brasileño a decir regresen al Ecuador firmen el protocolo y háganse país tuvimos esa cara en 1961 corte y una inestabilidad que a través de gobiernos civiles de dictaduras civiles como la del doctor Velasco Ibarra y los periodos militares llega hasta 1979 y en 1979 otra vez viene la estabilidad que nos dura aproximadamente hasta 1995 durante el gobierno del arquitecto Sisturán Bayén cuando a la caída de su vicepresidente el economista Dají se inicia un periodo de inestabilidad tan extremo que llegamos a ser una burla internacional como votábamos y como poníamos presidente de 1995 el periodo de inestabilidad vuelve a recobrar una estabilidad que todavía no la sabemos apreciar porque no tenemos la distancia histórica suficiente que es la que rige actualmente el periodo de estabilidad que consolida el economista Rafael Correa cortes en estabilidad pregunta ¿dónde estamos? estamos terminando la etapa del corte y esto es importantísimo en estos momentos del 2012 o sea se nos acabaron los presidentes de un año los vicepresidentes que asumían y todas esas barbaridades que veíamos por televisión y como éramos un país no violento de lo que nos recordamos solo hubo una víctima producto de un ataque cardíaco el fotógrafo chileno en la caída de Lucio Gutiérrez y creo que unos dos atropellados de tránsito ese era el Ecuador pero sin embargo su proceso de inestabilidad en cero y allí estamos empezando el 2011 ¿el 2011 qué significa? y aquí solamente vienen preguntas las respuestas las vamos a ir dando poco a poco primera pregunta es la consulta popular propuesta por el gobierno el punto de quiebre el punto de quiebre de una hegemonía política que venía consolidándose unilateralmente desde que asumió el economista Correa la presidencia de la república ¿se podrá hablar en nuestra historia futura el antes y después de la consulta popular? no la podemos decir podemos adivinar en este momento podemos apostar en este momento pero si podemos tener la inteligencia suficiente para descubrir algunos de esos síntomas en primer lugar y esta es la parte bien delicada la consulta y ahí si me junto al análisis de Jorge va dirigida a una hegemonía política que pueda sostener un rediseño de subsidios como él dice que exista la fortaleza suficiente sin que se produzcan las reacciones bolivianas del rediseño de subsidios se necesita una fortaleza política este régimen es muy fuerte pero necesita más aún o es lo suficientemente nervioso como para decir necesito más y necesito un apoyo renovado en una consulta popular independientemente de lo de la función judicial pero las cosas en política no son simples por los últimos acontecimientos que hemos visto en los 15 días pasados hemos observado fenómenos absolutamente nuevos que antes no teníamos y por eso insistiría yo en la hipótesis del antes y del después han habido han surgido actores políticos nuevos o viejos que estaban dormidos se ha producido no sé si ustedes coincidirán conmigo un rejuvenecimiento democrático en términos de oposición no de desestabilización ¿y qué significa la oposición? la oposición significa la vigencia de una democracia o sea ha habido una pérdida de un miedo o de un temor contra un régimen extremadamente fuerte en todas las instancias del Estado como que ha existido la consulta ha sido ese punto de quiebre que ha permitido que se diga yo puedo pensar diferente o puedo pensar lo mismo y no quiero dejar la democracia y al respecto hay un escritor argentino Santiago Kobladoff que escribe en la nación de Buenos Aires que el otro día en un artículo dijo una cosa que a mí me pareció realmente extraordinario que yo se las comunico a ustedes dijo la democracia es el ejercicio de la sospecha no lo entendí porque la única forma en que se puedan lograr los equilibrios y que se desarrollen las perspectivas fiscalizadores es cuando yo dudo del otro y lo dudo legítimamente y para dudarlo legítimamente necesito un marco institucional en que mi duda mi sospecha sea verificada en un régimen autoritario no tengo derecho ni a pensar ni a sospechar en este esquema la consulta popular ha abierto o sea la consulta popular la veo en las perspectivas como el instrumento a través del cual no es que la partidocracia reabrió las tumbas que estaban cerradas sino que la partidocracia reclamó un espacio para el ejercicio de la sospecha a la que tenemos todos si estamos dentro de un régimen democrático porque si estamos dentro de un régimen autoritario no tenemos ese derecho tan peligroso como es sospechar y si yo sospecho necesito que alguien me investigue que alguien me fiscalice para que mi sospecha o sea confirmada o sea desvirtuada y sigamos adelante en un régimen que es incómodo la democracia es profundamente incómoda un régimen autoritario no es incómodo porque el silencio no es incómodo puede ser doloroso moralmente pero no es incómodo vivimos en silencio y punto la democracia además de la sospecha se fundamenta en la alternativa en cuatro años no hemos tenido alternativas políticas en el Ecuador solo ha habido una voz un movimiento y un consenso popular absolutamente legítimo porque no ha existido una alternativa aparentemente en el 2011 surge esta alternativa por una decisión política del propio régimen que si seguimos la explicación de Jorge necesita mayor poder para consolidar un modelo que va a requerir ciertos ajustes que por lo menos Bolivia no los pudo soportar sin embargo la oposición en un régimen democrático y en un régimen no democrático necesita de un instrumento que no lo conocemos en el Ecuador es el instrumento del diálogo y la concertación y esta tesis que pongo a consideración de ustedes me llegó a una conclusión terrible después de haber observado a distancia por supuesto lo que sucedió en Chile lo que sucedió en Uruguay lo que sucedió en Argentina y mucho tiempo atrás lo que sucedió en España las concertaciones son postraumáticas si no ha existido el dolor es difícil que políticamente se llegue a la racionalidad de una concertación el ejemplo clásico que yo pongo para esto es el caso chileno quienes tumbaron al presidente Salvador Allende lo digo con nombre y apellido demócratas cristianos cristianos y socialistas y los pongo en último término a los comunistas su radicalismo su intransigencia su imposibilidad de concertar provocó la dictadura entonces hubo 17 años 17 años de terror de horror de orden y obviamente las condiciones básicas para que se desarrolle un modelo económico que terminó siendo exitoso pero hubo necesidad de sentir el dolor que sucedió en el Uruguay en el Uruguay hubo una guerrilla quien es el presidente del Uruguay actualmente un guerrillero y uno de los presidentes más democráticos de América Latina Pepe Mujica y que tuvo que soportar el Uruguay la dictadura y la represión militar extrema no podemos decir que es el mismo caso de Argentina porque entre radicales y peronismos además el pacto de olivo no se llevó a más pero aquí voy es que para que los socialistas y demócratas cristianos chilenos logren superar sus espantosas diferencias y su infantilismo tuvieron que soportar 17 años para que luego de esos 17 años se unan en la concertación por la democrática y tengan caso único en América Latina cuatro gobiernos democráticos constitucionales seguidos presidentes que salen con más del 50 60% de aprobación ahí está Frey ahí está Elwin ahí está la señora Bachelet ahí está don Ricardo Lagos para tener semejantes magistrados semejante institucionalidad pues llega cuántos tuvieron que sufrir cuántos tuvieron que sufrir este elemento tan cruel como lo estoy exponiendo en el Ecuador no se ha dado por lo tanto las condiciones para una concertación alternativa no desestabilizadora el gobierno del presidente Correa no es un gobierno dictatorial es un gobierno constitucional a la suya pero es constitucional no estamos en el régimen de Pinochet no estamos en el régimen de los militares argentinos ni uruguayos entonces como que no tenemos el escenario suficiente salvo el escenario que él mismo ha propuesto con la consulta popular del 2011 hay un punto final que no puedo dejar de aprovechar la oportunidad de estar ante ustedes para exponerlo y los pongo con absoluta claridad y que papel juega Guayaquil en esto le interesa Guayaquil la consulta Guayaquil sufre como más como la ciudad que más sufre la inseguridad judicial ciudadana policial pero que tiene que ver Guayaquil hasta que punto Guayaquil debate y hasta que punto en los últimos Guayaquil ha estado presente en el escenario si hubiese sido una costumbre histórica como ha sucedido en Bolivia donde Santa Cruz de la Sierra nunca ha estado en la administración del gobierno del estado boliviano si hubiera una explicación coherente pero Guayaquil ha sido parte de la historia a cada momento hay que acordarse siempre de que el lema nunca fue solamente Guayaquil independiente que el otro lema fue fundamental Guayaquil por la patria uno de los gritos unitarios más importantes de la historia y donde estuvo el 6 de marzo y donde estuvo el 5 de junio y donde estuvieron los presidentes banqueros y donde se fundamentó el velasquismo y donde se fundamentó el cefepismo y de donde fue Jaime Roldós y Otto Arosemena y Carlos Julio Arosemena padre y Carlos Julio Arosemena hijo y Azad Bucarán aunque pueden haber nacido en otras localidades pero donde se formaron ese fue el Guayaquil que fue parte de esta historia bicéfala por el drama de la geografía ecuatoriana y sin embargo ante un diagnóstico económico tan complejo tan provocativo como el de Jorge que tiene exigencias importantísimas y las exigencias en economía tienen efectos sociales muy duros cuando se va a necesitar ahora sí una coparticipación cuando se va a necesitar que el pueblo decida no entre una consulta sí o no no entre modelos entre un modelo gubernamental y un gobierno alternativo coherente pero que tenga en su esencia esta bipolaridad que constituye y es la nación ecuatoriana gracias muchas gracias muchas gracias Alfredo y de nuevo felicitaciones a ambos expositores por su brillante análisis e intervención voy a proceder ahora a la lectura de preguntas que nos están haciendo llegar indicando a quien se dirigen y para que las respondan desde su sitio para mayor comodidad la primera pregunta está dirigida a Jorge Gallardo y dice hasta que punto es sostenible la dolarización en el ecuador y cual sería el momento indicado para salir de la misma aló a ver vamos a comenzar por la segunda parte técnicamente hablando no es nada complicado desdolarizar igualmente como dolarizaron la economía hay que seguir los mismos pasos pero al revés entonces se emite una nueva moneda la base monetaria que está hoy denominada en dólares se sustituye por la nueva moneda posiblemente entraríamos en un sistema bimonetario para no causar un problema en la banca si se sigue la banca pudiendo aceptar depósitos en dólares pero lógicamente comenzar a aceptar la nueva moneda el gobierno comienza a pagar a todos sus funcionarios públicos y a sus proveedores en la nueva moneda y poco a poco la economía se va monetizando con la nueva con la nueva moneda entonces técnicamente he resuelto el problema pero el problema no es tan sencillo porque como decía Alfredo en decisiones económicas tienen que considerarse los aspectos sociales y los aspectos políticos yo me pregunto si yo le pago a un funcionario público su salario su sueldo en la nueva moneda ¿cuánto tiempo ustedes creen que se demora en ir al mercado de cambios a cambiar esa nueva moneda por una nueva moneda por el dólar eso a su vez presiona el tipo de cambio y si salimos con la paridad de uno a uno pues eso se borra inmediatamente por esta situación que se llama confianza es decir no hay casos en la historia económica del mundo que un país haya salido de una moneda dura para ir a una moneda más débil si o casos contrarios lógicamente que sí ¿cuándo es el momento de desdolarizar? el problema de la dolarización como decía en esta charla es que se deben de mantener los equilibrios macroeconómicos si nosotros seguimos manteniendo un déficit fiscal ese déficit se va a reflejar en un déficit del sector externo la cuenta corriente de la balanza de pago no es más que mirarse en un espejo es la otra cara de la medalla y lo que el país necesita son divisas para que el circulante no caiga y por consiguiente hayan las suficientes especies monetarias para poder poner en actividad o mantener en actividad la economía entonces si nosotros tenemos un déficit fiscal que a su vez se refleja en el sector externo y los subsidios a los combustibles afectan la estabilidad de la balanza comercial entonces es evidente que estamos haciendo todo lo posible porque en un momento determinado hay una baja del precio del petróleo y la economía ecuatoriana se ven problemas entonces para mantener la dolarización se necesita ir caminando a una economía de precios reales determinados por el mercado y no por un burócrata y por consiguiente no hay que tener temor en enunciar estos principios porque ya el mote de neoliberales creo que va quedando atrás porque la responsabilidad está en el manejo ortodoxo de la economía yo no no conozco un libro un texto de economía que hable sobre la economía heterodoxa o medidas heterodoxas para poder estabilizar o fomentar el crecimiento de la economía medidas económicas son claras y son precisas es decir así trabaja una economía de mercado las interrelaciones entre los diferentes componentes tanto de la demanda interna como de la como de la balanza de pagos y por lo tanto para sostenerla con la dolarización o cualquier otra economía se necesita mantener esos equilibrios así que no pensemos en desdolarizar sino que pensemos más bien en fortalecer la dolarización y lógicamente mejorar la competitividad y mejorar la educación en el país mi gran preocupación y una gran preocupación que yo expongo porque si uno estudia la historia la historia ha sido bicéfala Leopoldo Benítez tenía un libro que se llamaba Ecuador Drama o Paradoja y decía la historia del Ecuador es la historia de la lucha de la geografía esa ha sido la historia siempre pero a raíz del petróleo comenzó una decadencia de la presencia política guayaquileña de los cuadros guayaquileños y lo más preocupante de la juventud guayaquileña a pesar de que siguieron existiendo algunos presidentes guayaquileños y si observamos los cuadros del gobierno actual vemos que hay personajes guayaquileños muy importantes pero Guayaquil como comunidad como consentimiento y esto es delicado decirlo como que sufrió una enajenación entregó su participación a líderes políticos del movimiento dominante como quizás antiguamente también lo hizo con los efepistas con Guevara Moreno el gran capitán con Don Assad con Abdalá o sea como que hubo una tendencia quizás por las motivaciones y por las exigencias mercantiles tan estrictas tan exigentes del día guayaquileño ha habido esta tendencia no a la participación sino a la enajenación yo lo considero gravísimo porque la historia del Ecuador se tiene que mover con las dos cabezas Quito y Guayaquil y que el aporte político de Guayaquil es fundamental viniendo desde sus universidades desde sus juventudes desde sus sindicatos desde sus políticos o sea necesitamos que existan interlocutores toda sociedad y mucho más una sociedad fundamentalmente económica necesita interlocutores políticos es que es absurdo que se pueda concebir una sociedad exclusivamente económica sin interlocutores políticos por más enajenantes que hayan sido sus prácticas muy bien la siguiente pregunta está a Jorge Gallardo asistimos se dice a un proceso inflacionario como nos va a afectar y que implicaciones tendría en relación con la una desdolarización una de las ventajas que ha traído la dolarización a la economía ecuatoriana es la estabilidad de precios porque básicamente a través de la adopción del dólar como como moneda lo que hemos importado es la estabilidad seguimos las pautas de la política monetaria que dicta la reserva federal y si bien hay ciertas diferencias en los últimos años entre la inflación americana y la inflación ecuatoriana que se refleja en el diferencial del valor del dólar en el Ecuador con el valor del dólar en los Estados Unidos no hay definitivamente ningún riesgo en el país de que se produzca un proceso inflacional al estilo de lo que nosotros estábamos acostumbrados cuando no existía el dólar en la crisis internacional del año 2000 finales 8 2009 la inflación ecuatoriana subió en dólares al 8 y un poquito más por ciento anual esa es la inflación más alta que ha registrado el país en los casi 11 años de dolarización hemos tenido promedio de 3% 3.5 3.3 eso 3.3 y 3.5 muchas veces ni siquiera los ministros de finanzas lo veíamos como inflación mensual ahora tenemos una inflación anual a ese nivel y eso ha traído gran estabilidad una recuperación en los salarios reales mayor poder adquisitivo de los niveles de los diferentes estratos sociales por lo tanto no hay ningún riesgo lo que podría acontecer es al revés que en una una crisis donde el Ecuador sufra un choque externo como una baja dramática en el precio del petróleo y sigamos a los niveles de gasto público que tenemos en la actualidad ahí la única forma de salir de una situación de crisis económica es provocando una deflación no una inflación y por lo tanto ahí se impone baja de salarios baja de precios que es la única forma de restaurar la competitividad de una economía que no tiene moneda propia y que no tiene política monetaria es lo que le está pasando a Grecia a Irlanda a Portugal que para poder salir de la crisis en que se encuentran en la eurozona tienen que forzosamente forzar las economías a una deflación si no no pueden restaurar la competitividad ese es el problema problema grave que se podía presentar en la economía ecuatoriana porque evidentemente eso tendría repercusiones extremadamente importantes negativas en el sector productivo y lógicamente también en los individuos que estamos endeudados comprando casas o comprando automóviles o comprando cualquier otro bien que en una deflación vemos como se van apreciando nuestras deudas mientras que los ingresos nuestros van cayendo entonces en eso es lo que hay que tener cuidado y no en una inflación que muy lejano que se produzca en una economía dolarizada como la ecuatoriana Otra pregunta Jorge de una vez dice desde el escenario económico actual ¿cree usted que la inversión privada nacional o extranjera aumentará? ¿cuál es en realidad la tasa de desempleo que existe en el Ecuador? ¿cuál es la real? Bueno yo lo único que sé es lo que leo en los periódicos es lo que publica el INEC la tasa de desempleo cerró en diciembre del 2010 en 6.1% una baja importante con respecto a los años anteriores e igualmente el subempleo disminuyó y el empleo formal aumentó entonces eso es lo que nos dicen las estadísticas yo no voy a comentar más allá de eso si son reales o no son reales esas cifras y la otra tenía relación ¿qué pasa si va a haber un incentivo de la inversión extranjera y nacional? mire si ustedes si ustedes toman las cuentas nacionales del país que las publica el Banco Central del Ecuador y que la divide básicamente en el Producto Interno Bruto más las importaciones para dar la oferta agregada en la economía y luego por el otro lado de la ecuación que ustedes conocen pues está el consumo y lo divide las cuentas nacionales mes a mes el consumo de gobierno y el consumo privado y luego divide como se llama la inversión en la inversión pública y en la inversión privada nosotros podemos observar que el motor del crecimiento económico en el país es el sector privado el consumo de los hogares en el Ecuador es más del 60% del Producto Interno Bruto en Estados Unidos es el 75% por eso cuando cae el consumo cae la economía la inversión del sector público llega al 12% pero la inversión del sector privado es mayor que la del sector público entonces lo que estamos viendo en las cifras ya históricas no solamente en dolarización sino antes de la dolarización que por más que el gasto público haya aumentado a los niveles que ha aumentado esa liquidez que entra en la economía definitivamente a qué bolsillos va al sector privado y eso se refleja en qué en el consumo del sector privado de los hogares y la inversión por lo tanto no estamos en este momento en una situación por la cual veamos una caída del consumo una caída de la inversión privada que pueda reflejarse en un estancamiento de la producción para el 2011 no yo no visualizo un escenario de esa naturaleza porque por el lado público todos sabemos que el presupuesto general del Estado va a seguir a los mismos niveles que el año anterior y del año anterior es decir niveles del 40% lo cual pues seguirán apostando a que el sector público siga siendo el impulsor del crecimiento pero eso tiene sus límites que también tienen que ser revisados y de ahí la propuesta del código de la producción para tratar a través de ese nuevo marco legal estimular la inversión privada Alfredo Negrete se le pregunta si las reformas o los cambios que se pretenden que pretende efectuar el presidente de la república en lo relativo a las leyes judiciales será una salida para el problema de la delincuencia y del crimen organizado en el país no definitivamente no yo creo que los marcos legales actuales bien administrados pudieran ser mucho más efectivos de lo que son el problema del Ecuador no son las leyes sino las instituciones o sea podemos tener más leyes podemos ser más punitivos podemos ser más represivos pero si no tenemos la institucionalidad adecuada obviamente el marco de la inseguridad se va a mantener con un agravante con un agravante que aquellos lo tenemos todos en silencio nosotros estamos siendo asediados por el narcotráfico o sea el peligro que existe sobre el Ecuador es muy grande a lo mejor es una hipótesis en la cual no creo sino que el elaboro intelectualmente las propuestas de un mayor ajuste y mayor rigurosidad judicial y mayor centralismo judicial sea porque el gobierno conozca que los peligros son mayores en esa materia tan grave que sufrió México y que sufrió Colombia y que todavía nosotros no la vivimos con intensidad pero repitiendo no el problema no es de leyes el problema es de institucionalidad y voy a señalar un caso muy poco debatido en el Ecuador en la constitución anterior en la de 1998 en la repudiada de 1998 existía una sabia disposición respecto a la policía nacional y decía la constitución que la policía nacional debía a través de una ley conformar un consejo nacional independiente el gravísimo problema en policía que a lo mejor no se da en fuerzas armadas pero en policía sí que tiene que ver con la ciudadanía las fuerzas armadas tienen que ver con otro ámbito es que son juez y parte si se hubiese aplicado aquella disposición de la constitución de 1998 a lo mejor no tendríamos la crisis que estamos viviendo actualmente en materia de policía a Jorge Gallardo y estamos ya con las últimas preguntas para cerrar ¿qué escenarios se presentan en el caso de que no se apruebe el régimen de preferencias andinas o ATPDA en los próximos meses? Ecuador si quiere tener éxito y eso no lo topé en la charla si quiere tener éxito con el modelo productivo que te está planteando que básicamente es un modelo productivo que combina la producción eficiente la sustitución eficiente de productos importados y también promueve las exportaciones exportaciones con alto valor agregado básicamente y si usted no tiene un mercado a donde va a vender esa producción el mercado doméstico no es suficiente para absorber esa nueva producción entonces hay que dejar a un lado los dogmatismos y realizar que el socio comercial más importante que tiene el Ecuador son los Estados Unidos y que por lo tanto estas preferencias arancelarias andinas que se van renovando cada año cada dos años deberían convertirse permanentemente en un tratado de libre comercio Perú tiene la gran ventaja sobre Ecuador que tiene un tratado de libre comercio por lo tanto las inversiones muchas inversiones ecuatorianas se van hacia el Perú porque tienen la ventaja de tener un mercado empleado evidentemente si Ecuador no le conceden que no creo que vaya a ser así no le conceden las preferencias arancelarias dentro de dentro de este acuerdo evidentemente va a perder competitividad en muchos productos que entran al mercado norteamericano con cero arancel en el caso ecuatoriano estarían grabados y por lo tanto ese gravamen haría que muchas de las importaciones ecuatorianas no pudieran entrar al mercado norteamericano ahora bien en los tratados de libre comercio evidentemente hay que tomar en consideración y en eso estoy totalmente de acuerdo la situación del sector productivo más vulnerable que son las pequeñas empresas medianas empresas y el sector agrícola es decir ok yo firmo un tratado de libre comercio pero usted Estados Unidos y Europa me tiran abajo los subsidios a la producción agrícola para poder enfrentarnos en igualdad de condiciones la producción nuestra con la producción de ustedes en caso que no se eliminen subsidios a nivel europeo o a nivel de la economía americana entonces de que tratado de libre comercio estamos hablando pero que necesitamos un mercado ampliado para poder ser más eficientes lograr economías de escala en la economía ecuatoriana y poder entrar con nuestra producción a estos mercados sin lugar a dudas necesitamos la vía de un tratado de libre comercio que sea justo para ambas partes Alfredo Negrete para terminar la noche aparentemente la estabilidad política del ecuador depende en buena parte del petróleo ¿es esa la única variable para un análisis político de estabilidad o que otras variables usted señalaría? básicamente una democracia se tiene que mantener bajo dos ejes uno la alternabilidad y la alternabilidad significa oposición y la oposición no es oposición por oposición oposición implica un proyecto y en esta parte si hay que tener claro algo que quizás se me escapó desarrollarlo en mi exposición en los cortes y en los procesos de inestabilidad eran superados por coyunturas y podríamos estar en una coyuntura por proyectos por liderazgos y por equipos yo señalaría dos casos muy claros el primero fue el que se produjo en el retorno a la democracia hubo proyecto hubo liderazgo hubo equipo hubo coyuntura y obviamente hubo un proceso y por una equivocación no señalé el anterior al retorno de la democracia y es el que tumbó al último velasquismo que tenía un proyecto el proyecto nacionalista revolucionario que tenía un equipo muy formado en institutos militares y en universidades ecuatorianas que tenía si no un gran conductor por lo menos un líder militar que cohesionaba en ambos casos vemos como el corte se pudo superar por la coyuntura el proyecto el liderazgo y el equipo yo no creo que solamente sea el factor económico cacao banano petróleo el que dé estabilidad por el contrario podríamos decir como argumento contrario que el petróleo fue el gran factor de inestabilidad institucional en el ecuador luego de la caída del último velasquismo por lo tanto es democracia implica no se olviden de esta lección de Kobladov la sospecha el dudar y eso solamente se puede hacer cuando existe la independencia de funciones cuando existe la posibilidad de investigación cuando existe la posibilidad de fiscalización disculpa la largura muchísimas gracias a nombre de la escuela de negocios de la US US Business School a nuestros distinguidos expositores a las autoridades directores profesores amigos invitados señoras y señores por esta primera oportunidad que hemos tenido de comenzar a analizar nuestro proceso para este año 2011 y las perspectivas a mediano y largo plazo gracias y buenas noches aplausos